Bueno, también esta tarde nos acompaña aquí en el foro de MVM Televisión, Florencio García Estrada, quien es candidato a diputado local por el distrito número trece, que es Oaxaca Sur, del partido Movimiento Ciudadano. Muy buenas tardes, ¿Cómo está? Gracias, gracias, le decimos muy buenas tardes por acá, visitando, ¿Verdad? Muchas gracias por el espacio. Bueno, pues, ánimo, mucho ánimo. ¿Cómo vamos? Como Movimiento Ciudadano, primeramente, y luego como aspirante a una diputación local, son muchos los compromisos que se hacen en esta temporada electoral, sin embargo, pues, hay que hablar con la ciudadanía de frente para poder hacer estos compromisos y también cumplirlos en dado caso de ganar esta elección. Bien, bien, efectivamente, Movimiento Ciudadano, más que nada, se trata de un partido excelente, ¿Verdad? En relación, caminando por la ciudadanía, su nombre lo dice, prácticamente, las comienzas son muy fuertes, pero aquí es importante que hay que cumplir, no hay comprometernos, para nada, al contrario, en mi caminar, precisamente, he tomado muchas necesidades, lo que es el licito 13, precisamente, una carencia enorme, que la verdad es muy lamentable, estamos a cinco minutos de la ciudad capital, hay muchas necesidades, es decir, a mí me consta que he caminado a diario, muchas horas, en sentido, y veo necesidades, y eso más, precisamente, reflexionar más, valorar precisamente sus peticiones de cada uno de los ciudadanos, a que tengo que regresar con ellos, independientemente de un resultado, pero no, tampoco, es decir, abandonarlos, aquí, prácticamente, mi sentir es no ser electorero, es la primera ocasión que yo participo en una competencia electoral, pero lo hago con mucha emoción, y con mucha responsabilidad, y con mucha frialdad. Sobre todo el compromiso de hacer un cambio en la legislatura de Oaxaca, desafortunadamente, la actual ha dejado mucho que desear en cuanto al trabajo, al que hacer diario de los legisladores, este compromiso que se tiene que hacer con los nuevos legisladores, quien vaya a ocupar el cargo en Oaxaca, en este sentido, pues tendrá que realmente trabajar en la legislación, que es un tema muy importante, en donde se han trabado muchas leyes, y bueno, sin duda es el trabajo que ustedes tendrían que hacer para la próxima administración, cómo medir, precisamente, el voto de la gente, para favorecerlo en primer término, y con este voto llegar al Congreso y trabajar por la ciudadanía. Bien, afortunadamente conozco los cuestiones jurídicos que nunca aplicaron en el Congreso del Estado, ¿verdad?, en relación a eso, realmente a legislar. Exacto, que es el trabajo primordial, fundamental de un legislador, más allá de bajar recursos, que muchos se van por esa tangente. Exacto, la función es específica, legislación, que me interesa precisamente legislar esas leyes tan obsoletas, hay que actualizarlas en manera vigente, y una de mis propuestas importantes, precisamente, que la ciudadanía ya no es posible más que cause perjuicios en sus bolsillos, es precisamente que propongo, le voy a proponer el Congreso del Estado, las reformas del delito de peculado, el cual consiste precisamente en relación a todos aquellos servidores públicos y empleados que se sirven precisamente y que hacen uso mal del área pública, claro, estatal. Eso, precisamente, ese delito actualmente, es sumamente nada más como disfrazado, prácticamente, pero vamos, bien, mi propuesta es contundente, objetivo, calificarlo como delito grave, es decir, que no tenga derecho a una libertad caucional, que realmente se garantice ese recurso del área estatal o municipal. Que muchos se amparan en el tema precisamente del fuero y tocando en esos temas de recursos públicos, bueno, hay que atacar esa situación. Así es. Ese es un punto importante precisamente porque hoy en día, ¿verdad? El mismo recurso que ellos mal utilizan del área, precisamente, lo van, es decir, exhiben su libertad caucional con ese recurso, pero es el mismo recurso que obtuvieron como funcionarios. Exacto. O sea, es una burla precisamente para la sociedad. Ya estuvo, sabe, no es posible, entonces, más permitir esos atropellos, esos perfisos de la sociedad, y yo voy como jurista del derecho a proponer que ese delito sea grave, grave, sin libertad caucional, y aparte de eso, que pague la reparación del daño, porque solamente así podemos, podemos parar ya mucho enriquecimiento ilícito, que sin causa justificada de noche a mañana se enriquecen los servidores o funcionarios públicos. Que yo creo que es una de las demandas más sentidas de la sociedad, precisamente, atacar ese punto, y bueno, hablando precisamente de este tema, nos comentábamos, comentábamos hace rato que pues está respaldado por un tema académico, conoce las leyes, y bueno, ahí es donde se tendría que trabajar en este, caminar en este proceso. Así es, así va a ser, se le sigue efectivamente, la ciudadanía debe dudar, Florencio Estrada viene a eso, a trabajar, a trabajar, como dijo José Vasconcelo, a trabajar, no a robar, precisamente, a imponerse con sus leyes jurídicamente, dogmática jurídicamente, o sea, para imponerse. Los códigos penales, para eso nos sirven. Vamos a reformar, vamos a adicionar algunos tipos penales, unos delitos que hoy o no son obsoletos. Y que es urgente, porque pues nada más aquí en Oaxaca ahorita tenemos pendiente la ley educativa, tenemos pendiente la ley en materia indígena, son tantas las leyes que tienen que reformarse para el beneficio de la sociedad, y bueno, entonces ese sería un trabajo que usted tendrá que hacer, en dado caso de ganar, y bueno, como MVM Televisión y medio de comunicación estaremos al pendiente de todo el trabajo, el que hacer que se haga, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, y además no los invito para el día 5 de junio, no, no, los invito a que vayan a votar. Florencio Estrada no los va a defraudar, sea cual ser resultado, regresa a visitarlos, y la cuestión electoral acaba en una semana, pero para mí no termina. Esto empieza, la lucha va a seguir, y voy a trabajar por ustedes, voy a comprometer con ustedes, de esa forma para seguir trabajando para un buen congreso, ¿verdad? Ya basta de diputados que solamente van y levantan la mano sin defender a la ciudadanía. Perfecto, muchísimas gracias, excelente tarde.